La única habitación de la casa que parecía normal era una sellada con tablones en la puerta y perfectamente abundada. ¿Se imaginan de quién era? Sí, era la de su madre. Parecía un santuario. Solo el polvo podía entrar ahí. Ni quien podía entrar. La respetaba muchísimo. Se dice que hasta escuchaba su espíritu que le decía a Edward no estarás pensando en muestro Barton o Edward no cometerás adulterio. Edward, no hagas esto. Pues desde que su madre murió en 1945, 12 años antes, la habitación había estado cerrada con clavos como un sefulcro, como un santuario. Él explicó a la policía después de su detención, que después de su fallecimiento, su madre se mantuvo en contacto con él durante más de un año, hablándole mientras se perfecide. Dijo que había sido en esa época cuando desarrolló su fascinación por la anatomía. Le fascinaban los reportajes sobre la operación de cambio de sexo y hasta él mismo se planteó, pensó en convertirse en mujer. Porque también dicen que de niño, la madre de Gain, lo vestieron. Gain declaró arrestado, que tan solo recordaba muy profusamente haber matado a Bernice Guti y que los demás restos humanos que se habían hallado en la granja pertenecían a nueve cadáveres, nueve cadáveres que habían sido sacados del cementerio. Gain explicó que en los últimos años sentía de vez en cuando la necesidad de profanar tumbas y que en algunas ocasiones incluso conocía a las víctimas en vida y se enteraba de su muerte leyendo los periódicos. Luego, la noche del entierro, se dirigía al cementerio. Sacaba el cadáver y rellenaba de nuevo la tumba. Eso lo pudo comprobar la policía más tarde cuando al exhumar las tumbas algunas de las que Gain había dicho se encontraban vacías. ¿Cómo lo declaró? Muchos de los objetos domésticos y muebles que se descubrieron a raíz del arresto de Gain procedían de las profanaciones de tumbas. Unas veces arrastraba cadáveres enteros hasta su casa, otras cortaba las partes más interesantes y se las llevaba como recuerdo. El 30 de marzo de 1958, la casa de Gain fue arrastrada después de correrse del rumor de que estaba destinada a convertirse en una atracción para turistas como la Casa de los Horrores. Pero de todas formas, lo que sí sobrevivió, lo que aún sobrevive, es su camioneta Ford. Y se vendió en una subasta pública para ser utilizada en ferias locales como un letrero que anunciaba el coche de Gain, el coche que transportó a los muertos desde las tumbas, el coche de la muerte, el coche de los horrores, el asesino, el psicopa. Los médicos del Hospital Central del Estado deciden que el asesino no está capacitado para el juicio. Y bueno, pues solo lo condenaron enfermo. Y es así como es internado hasta los 68 años, cuando después de un juicio que duraría una semana, se le declara culpable de los asesinatos. Pero al aducirse su locura, es de nuevo internado. El caso de Ed Gain es, desde un punto de vista médico, uno de los más complejos de la criminología. Polierismo, fetichismo, travestismo, y se puede decir que hasta en el profil, integraban su personalidad, su mente. Sin embargo, a medida que se iba conociendo su verdadera historia, se hizo evidente que esas perversiones eran meras manifestaciones de una psicosis profunda. Un trastorno mental, un enfermo mental. Un trastorno que tenía sus raíces en la relación normal que tenía con la madre. Así lo dijeron los psicólogos. Y bueno, Edouard en el internado, fue un paciente que no trajo problemas. Y bueno, cuando los psiquiatras comenzaron a considerar las posibles razones de su comportamiento patológico, supusieron que se trataba de un caso de complejo de vivo. Es decir, que Gain estaba enamorado de su madre, y que a raíz de su muerte se opcionó a buscar a alguien que la sustituyera, pues se encontraron extraordinario parecido entre sus víctimas y su madre. De niño buscaba el amor de su madre de manera obsesiva, que le era negado una y otra vez. Fue así como en su mente se desarrolló una nueva personalidad, un Ed que odiaba a la mujer. Edward Gain murió por insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984, tras décadas de reclusión en una unidad psiquiátrica, donde resultó, como dije, ser un paciente modelo. Ningún problema. Al contrario. Un verdadero modelo para seguir. Claro. Un verdadero modelo para seguir solo cuando estaba enterrado. En la actualidad, sus restos descansan en el cementerio de Planck, al lado de los de su madre. Edward Gain, una leyenda. Las películas que sacaron adelante como Psicosis y La Masacre de Texas, en 1974, que mostraban a cara de cuero. Este es el verdadero cara de cuero. Edward Gain es el verdadero cara de cuero. Su historia basada en la novela y en la película Psicosis, La Masacre de Texas, e incluso la película biográfica de Gain, que se tituló Ed Gain en el carniciado de Planck. Fueron todos llevados al cine. Luego salió como un remedio. En fin, varias películas que fueron adoptadas, algunas acomodadas, otras no. Simplemente la historia del asesino. Que fueron llevadas al cine y ganaron millones de fans. O sea, solamente Ed Gain tiene millones de fans. Y bueno, Ed Gain también está entre el arte, entre la cultura. Por ejemplo, el ex bajista de la banda de metal industrial, Marilyn Manson, usaba como apodo, Kid Gain Gain. Pues era un requisito para los miembros de la banda que juntaran el nombre de una actriz, de una actriz, o cantante, con el nombre de un asesino. Pues así se conoció a Marilyn Manson, por ejemplo. Además, hay un grupo musical llamado Ed Gain, y en el personaje de Buffalo Bill, en el silencio de los corredos, probablemente esté también basado en él y en él. Bueno, Ed Gain fue un... finalmente retorcido, no comprendido. Le faltaba el amor de una familia, más que una madre de una familia. Pues el asesino, no mata por mata. El asesino nada más, el asesino se hace. Todos los factores de la sociedad influyen en el asesino. Economía, problemas sociales, por ejemplo, pobreza, problemas en la escuela, problemas en la familia, congivales, etc. Ed Gain quizás sea el asesino más perturbado. No el que habrá matado a más personas, el asesino asesino, pero sí el más perturbado, el más amañático, y el más infarto mental. Para despedirme, para despedirme, si quieren saber más de Gain, les recomiendo, toda la saga de Masacre de Texas, hay un buen parecido, las películas de Gain, el cargilloso de Plainfield, todas las películas autobiográficas, las películas biográficas, y bueno, y leer más de estos personajes, para que no se repite la historia. Eso fue todo por mí. Recuerden, el terror, nunca morirá. Hasta luego. ¡Gracias! 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 A chill runs of your spine, falls into your brain, the freezing touch of fear, is driving me insane, although you try to fight, drag from the silence, where you hide, till you sleep, till you sleep. A chill runs up your spine, close to your brain A freezing touch of fear is driving me insane Although you try to fight, drag from the silence where you hide Till you scream Till you scream I can't wait to hear you scream It's driving me insane Although you try to fight, drag from the silence where you hide